En muchas ocasiones la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, ha mencionado que la obra básica es prioridad para la presente administración municipal. De hecho, ahora el personal de la institución está trabajando para dotar de alcantarillado al sector San Juan Bautista en la parroquia San José, informó el director de Agua Potable y Alcantarillado de Mapal, ingeniero Roberto Jaramillo. Se está haciendo una ampliación de red matriz, más o menos por unos 200 metros lineales, con el cual se aspira a servir por lo menos a unas 20 familias con este tramo de alcantarillado sanitario. Estamos avanzando significativamente en lo que es cobertura de servicios de alcantarillado sanitario y en otros casos agua potable. Es importante la unidad de los sectores para beneficiarse con obras básicas. El ingeniero Jaramillo explicó que los moradores aportan con todos los materiales, mientras que el GAT municipal facilita su maquinaria y personal. Sí, estamos iniciando hoy, se lo había coordinado así con el presidente o el representante en este caso del proyecto. Aspiramos que hasta el día jueves tengamos ya instalado todo lo que es red matriz, para luego empezar también con las acometidas que se tiene pronosticado ahora mismo hacer 12 acometidas domiciliarias. Tomando en cuenta que la municipalidad ya intervino en otras calles del barrio el año anterior, el titular de Demapal invitó a los propietarios de lotes vacíos para que se beneficien de este trabajo. De lo contrario, deberán cancelar el valor total de la obra. Aquel proyecto que se lo inauguró más o menos en el mes de noviembre y diciembre del año 2016, se intervinieron con 600 metros lineales de alcantarillado sanitario de 200 milímetros. Se beneficieron varias familias. Esta es una continuación de ello y así estamos avanzando en diferentes puntos de la ciudad, en ayuda, como le he dicho, municipio y la comunidad. Cuando se ejecuta una obra de alcantarillado, se resuelve un problema de sanibilidad. He ahí la importancia del trabajo que realiza el GAT municipal de Catamayo. A través de la señora alcaldesa, uno de los objetivos del municipio es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Catamayo. ¿Cómo se mejora? Simplemente ampliando la cobertura de los servicios básicos. Hablamos de agua potable, acantarillado sanitario, acantarillado pluvial. Y así como lo dice eso, luego queda enterrado, pero se mejora la calidad de vida de las personas. En este proyecto han tenido pozos sépticos que están colapsando. Eso es al momento que rebosan, el agua se vierte hacia afuera, entonces están en contacto con sus familias, los niños, incluso a veces juegan con este tipo de agua. Esa es una de las cosas que se evita con una obra de este tipo. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.